Fue degradado a una depresión tropical, pero sus lluvias continúan azotando el sur de Estados Unidos. Para saber los detalles, nos enlazamos ahora con el meteorólogo Adrián López, de nuestra afiliada local en Miami, Telemundo 51. Adelante. Muchas gracias, Nicole. Muy buenos días para ti. También para los amigos del tiempo. Como tú bien dijiste ya, Cristóbal, ahora es una depresión tropical. Igual ha perdido esa intensidad. Se mantiene con vientos, apenas llegando a 35 millas por hora. Pero lo más preocupante es que sigue dejando inundaciones, como podemos ver. En la imagen de satélite radar tenemos núcleos de lluvia que se extienden no solo hacia la parte norte de Louisiana, sino también entrando ya a Kansas y se extienden hacia el este, pasando por los estados de Mississippi, Alabama y hasta Georgia. Todo esto es peligro de inundaciones repentinas y todo gracias a un viento de componente sur que está aportando humedad a esas circulaciones de Cristóbal. Y el mismo viento de componente sur está lo suficientemente fuerte como para dejar alto peligro de corrientes de resaca a través de todas las playas de las costas del Golfo. Y por supuesto, más inundaciones y también el tiempo severo hacia el norte de ese centro que irá viajando hacia los estados de Arkansas y Missouri en el día de hoy. También hacia Illinois y Wisconsin en el día de mañana, dejando más inundaciones a su paso. Y por supuesto, ese riesgo de tiempo severo, recuerde siempre hacia el norte y hacia el este del sistema de baja presión. Recuerde también que los impactos se extienden mucho más allá del cono de trayectoria. Ahora pasamos con Adam Maris.